Música Es muy doloroso vivir el día a día sin tener un hijo que tanto soñamos y tanto deseemos Y vuelvo a decir, solamente puede acceder aquel que tiene poder económico El resto lamentablemente quedamos afuera Música Tengo a mi hija gracias a las técnicas de fertilización asistida Y me parece muy injusto que la posibilidad de ser papás para los que no podemos de manera natural Dependa de la capacidad económica que tenga la pareja Música Es lo más natural del mundo tener un hijo Y uno cuando no puede y ve que se van frustrando las posibilidades Y esperar tanto tiempo es bastante doloroso Muy buenas noches, bienvenidos Este es el resumen de noticias de la televisión pública Tenemos mucha información, se ha sancionado hoy una ley muy importante de fertilización Vamos a hablar de eso por supuesto Vamos a tener hoy la columna del rulo de la torre Vamos a tener lo más importante que ha sucedido en la Argentina y en el mundo Y vamos a tener deportes ¿Cuáles son los títulos? Gaby Previtera Por un lado la selección argentina que va a jugar el próximo día viernes otra vez por eliminatoria sudamericana La duda es a ver si juega Messi Y por otro la gran noticia por estos minutos Tiene que ver con más cambios de horarios en la fecha 17 del torneo final Quédense atentos que en un ratito los repasamos El análisis político y económico lo hace Raúl de la Torre ¿Qué tenemos hoy, rulo? ¿Qué tal, Pablo? Y vamos a hablar de precios Pero no vamos a hablar simplemente de control de precios Te diría que preferiría hablar de acuerdo de precios y descongelamiento En un ratito te explico por qué De una manera o de otra Empieza a aplicarse esta semana un nuevo plan para combatir la inflación De eso vamos a estar hablando Control de precios entonces Veremos si es efectivo o no Cómo está funcionando todo esto Nos va a contar Raúl de la Torre Nosotros comenzamos por supuesto con este programa La primera noticia tiene que ver con que se aprobó hoy en el Senado La ley de fertilización asistida La presidenta Cristina Fernández Desde su cuenta de Twitter Felicitó a todas las ONG Que durante mucho tiempo trabajaron para que esta ley se sancione Y también a las personas particulares que lo hicieron Que fueron realmente muchas Una lucha muy extensa para lograr que hoy La Argentina tenga esta ley Vamos a ver las repercusiones Resulta afirmativo Para nosotros es un gran orgullo sentir que vamos a tener una ley nacional de fertilización asistida En el país, el primer país latinoamericano que es Argentina Para miles de parejas que hoy luchan para tener un hijo La verdad que estamos felices Y bueno, a seguir luchando también Hay muchas parejas que van a tener acceso a la posibilidad que yo estoy teniendo hoy De ser mamá Así que estamos muy muy contentos y dispuestos a festejar con todo Porque la verdad que es algo muy esperado Y que se nos venía negando Hace muchos años que las técnicas se están realizando en el país Sin ningún tipo de regulación Y es bueno que sean accesibles para todo el mundo Independientemente de la capacidad económica que tenga cada pareja Que estamos felices de haber contribuido a este esfuerzo Cuyos verdaderos protagonistas han sido las organizaciones Que han trabajado durante tantos años en este congreso Para aunar acuerdos, construir consensos Y llegar a parir esta ley Creo que nunca mejor dicho Que es una ley que va a ser ejemplo en Latinoamérica Porque contempla a todos los hombres y mujeres Que aspiren a ser papás y mamás en esta Argentina ¡Es un feliz, un mal de abrazos! ¡Gracias también! ¡Gracias! El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina Dio su informe de gestión en el Senado Nacional Espero que los legisladores que me acompañan a este recinto Puedan superar las diferencias que nos separan Y acordar conmigo en que cuando la política se retira Ese espacio no queda vacío Es llenado por las corporaciones Y las corporaciones nunca trabajan por los intereses de las mayorías Mientras millones de argentinos y argentinas Nos esforzamos por sostener este modelo Construir la patria Aportar a la generación de una sociedad más igualitaria Escuchamos repetidamente El coro de los medios hegemónicos Que a través de pseudopitonizas y profetas del fracaso Nos auguran el final de un ciclo Como se preguntaba nuestra Presidenta Frente a centenares de miles de argentinos El 25 de mayo pasado ¿De qué final están hablando? ¿Simplemente el final de un gobierno? ¿O estarán hablando del final de un ciclo de crecimiento con inclusión social? Por eso es que en momentos como estos Cuando observamos como nuestra Presidenta Y nuestro expresidente Néstor Kirchner Sufren una feroz y despiadada campaña de desprestigio Que use exactamente las mismas palabras Los mismos conceptos Las mismas imágenes Que utilizaron contra otros líderes populares Como Hipólito Yrigoyen Como Juan Perón O Eva Perón Es más que nunca Que todos, más allá de las diferencias partidarias Tenemos que pararnos a defender la patria Defender la democracia Defender la política Y defender todos los avances que hemos logrado El Tribunal Oral Enocriminal Porteño Ordenó que Patricio Fontanet El ex líder de Callejeros Sea trasladado a la cárcel de Ceiza Donde podría ser alojado en un pabellón psiquiátrico Allí se encuentran también los demás Condenados por la tragedia de Cromañón Ocurría el 30 de diciembre de 2004 Recordemos Donde murieron 194 personas El caso de Fontanet Produjo un conflicto judicial O sea que un juez en Córdoba Advirtió sobre el peligro del suicidio O sea que el músico se encontraba internado En un instituto psiquiátrico En la cárcel Además del resto de los integrantes de la banda Callejeros Se encuentran cumpliendo condena También el ex gerenciador del boliche incendiado Omar Chabán Y su mano derecha Raúl Villarreal Y ahora es el momento de los deportes Y ustedes saben que acá en este programa De eso se ocupa Gabriela ¿Cómo estás? ¿Gaby? ¿Bien? Muy bien ¿Vos cómo estás? Bien Espectacular Increíble Te envidio profundamente Con todos esos activos calificativos Para cómo está tu día Pero escuchame Estamos acá Haciendo televisión Informando al país ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué tenemos en los deportes? Bueno vamos a arrancar Hablando de la selección argentina Que es lo menos complicado Porque hay que repasar después Los cambios de horarios Vamos a hablar primero De la selección argentina Que va a estar jugando Este día viernes Frente a Colombia Aquí en el Estadio Monumental Uno de los dos partidos Por eliminatoria de Sudamericanas Si llega a ganar los dos Y prácticamente Vamos a estar diciendo La próxima semana Que Argentina ya está metida En el próximo Mundial De Brasil 2014 Hoy hubo un nuevo entrenamiento Y la selección argentina Tanto jugadores Como cuerpo técnico Como dirigentes Y por supuesto Todos los argentinos Esperamos a ver ¿Qué va a pasar con Lío Messi? Hoy La pulga se movió Sin problemas otra vez Ayer ya había entrenado Con normalidad Recordemos que se viene Recuperando de una lesión Que había sucedido En las últimas fechas Jugando para el Barcelona Y la idea del cuerpo técnico Es colocarlo como titular Frente a Colombia El próximo día viernes En este partido Que se va a disputar Aquí en la Argentina En el Estadio Monumental Lo cierto es que no está Recuperado del todo Y que no está como para jugar 90 minutos Por ende Hoy también lo probó En el equipo de suplentes Como para que salga En el banco de relevos El equipo sería Sergio Romero como titular Zabaleta Federico Fernández Ezequiel Garay Y Marcos Rojo En la línea de cuatro En el medio campo Lucas Biglia Javier Mascherano Y Ángel Di María Y tres delanteros también Que serían Gonzalo Higuaín Sergio Agüero Y La Duda Lío Messi O Walter Montillo El hombre que juega En el fútbol brasileño Si es que Argentina Decide salir Sin Messi como titular Y que lo hagan En segundo tiempo No solamente está Argentina aquí Sino que también Colombia Se está ya entrenando Hace tres días Aquí en la República Argentina Esperando ese encuentro Dentro del equipo cafetero Seguramente El que va a ser titular Va a ser Radamel Falcao García Que está atravesando Un momento increíble En su carrera Como profesional En el fútbol europeo Que lo va a tener La próxima temporada Jugando En Francia Ya no más En España Aquí está Radamel Falcao García Recorriendo el Estadio Monumental Hoy han hecho El reconocimiento De campo De este lugar Por supuesto Se tomaron La típica foto Que se sacan Todos los planteles Que pasan por aquí Por las canchas argentinas Y que se están preparando De la mejor manera Porque recordemos Que el entrenador Es José Pekerman Un viejo conocido Para nosotros Y que además Colombia también Llega en muy buena posición En estas eliminatorias Sudamericanas Que de todas maneras Tienen a la Argentina Como líder del certamen Después Argentina Va a viajar Rumbo a Ecuador Donde en Quito Va a enfrentar A esa selección local Volvemos al ámbito argentino Hay muchas modificaciones En cuanto a los horarios De la fecha 17 De este torneo final De la primera división Una y la más importante Que se conocía En las últimas horas Tiene que ver Con River Independiente Un partido de alto riesgo Un partido donde El rojo podría llegar A descender Pero atención Porque también hubo Otra modificación La de ese partido Tiene que ver Que River iba a jugar Recibiendo Independiente A las 21.30 Y ahora se pasó Para las 14 horas del domingo Si sos hincha de Rojo Si sos hincha de River Presten atención Porque se adelantó Muchas horas El partido que se va a jugar Ahora a último turno Del domingo Va a ser el de Boca Boca va a estar En ese turno Jugando Cerrando la jornada De domingo Y además Otro partido que cambió De horarios Es el de San Lorenzo Y Argentinos Juniors ¿Por qué? Porque de esa manera Si el bicho llega a ganar Y esto se disputaría El día lunes Probablemente Ahí se descienda Independiente Y no jugando Frente a River Como para evitar Cualquier tipo de desmán Que pueda llegar a ver Con las parcialidades Presten atención A las fechas Porque se modificaron Los horarios Vamos a compartir Ahora más información Pero en este caso De Boca Porque Daniel Angelisi Fue citado a declarar Por la presunta causa Que involucra Dirigentes de Boca Con la Barra Brava Por Carnet Truchos Una asociación ilícita Donde les permitían A los barras Tener Carnet Truchos A cambio de dinero Para poder ingresar A la cancha Bueno Angelisi declaró Pero como testigo Esto es importante remarcarlo Porque hay un dirigente Que está detenido Y que el juez Que entiende la causa No le permitió La excarcelación Ha declarado En la jornada de hoy Y habrá que ver Cómo sigue Todo esto De acá en adelante Recordemos que Todo esto surge A raíz de la declaración De el arquero Ya ex arquero De San Lorenzo Estamos hablando De Pablo Miglore Que estuvo 40 días detenido Que contó Algunas cosas de la barra Y a partir de allí La justicia Siguió investigando Bien Hasta allí Los deportes En un rato Tenemos más De Gaby Previtela No se vayan Pasamos Pasamos a otro tema Ahora hubo repercusiones Gremiales Por las medidas De reestatización De líneas ferroviarias Que anunció Ayer El Ministro de Interior Y Transporte Florencio Randazzo Concretamente queremos saber Qué futuro tenemos Los trabajadores De ese tren Si se estatiza Solamente Tren de la costa Porque nosotros sabemos Que la solución Para que ese tren Levante y viaje gente Es que se empalme Con el Mitre Y sea todo realmente Un ramal ferroviario Que le sirva a la gente Para viajar No para pasear Que en realidad Ese es el objetivo Para eso necesitamos Que se estaticen Todos los ferrocarriles Y haya una línea De conexión Con el tren de la costa Porque el tren de la costa En realidad Solo como está De estación Maipú A Delta No te lleva De ningún lado A ningún lado Encima tenés un tren Cada media hora Cuando funciona Porque si se rompe Una unidad Lo tenés cada una hora Porque quedan Solo dos trenes funcionando Eran nueve Nosotros Y fueron Los fueron desarmando Para arreglar otros trenes Los fueron desarmando Y están todos rotos En la estación De canal En los depósitos Y quedan Dos trenes Solo funcionando Un muerto Y tres heridos Fue el saldo trágico Del derrumbe De un edificio De cuatro plantas Que cayó sobre otro De dos pisos Cuando intentaban demolerlo El hecho Ocurrió en el centro De Filadelfia En Estados Unidos Las causas del siniestro Fueron atribuidas Por los bomberos A un accidente industrial En la construcción afectada Donde además Habían quedado Dos personas atrapadas Funcionaba una tienda Del ejército de salvación A la que habitualmente Concurre mucha gente Un muerto Y trece heridos Y tenemos ahora Mucha más información En este picado De noticias Por sospechas De evasión Del desarrollador Inmobiliario Urbalan La FIPA Allanó El club de campo Ubicado cerca De la localidad Monerense De Capilla del Señor Uno De cuyos terrenos Nos pertenece A Elisa Carrió Los maestros bonaerenses Garantizaron la concurrencia A las aulas Esta semana Al suspender El paro De 72 horas Y se comprometieron A dar El próximo viernes Una respuesta A la propuesta Del gobierno de Scioli Luego del cese De la alerta roja Decretada Por las autoridades Los habitantes De Caviawe Pudieron regresar A sus hogares Tras permanecer evacuados En la vecina localidad De Lonco Pue Por el peligro De erupción Del volcán Copau Distintos fallos De jueces De capital federal Y del interior Del país Ordenaron la suspensión De la ley Que dispuso La reforma Del consejo De la magistratura Y la elección Popular De los consejeros La fabricación Nacional de automóviles Creció un 32,2% En mayo Respecto Al mismo mes De 2012 El informe De la asociación De fábricas Señala también El aumento De las exportaciones En este rubro En un 73,1% En el mismo periodo La Cámara de Diputados Homenajeó A siete diputados Nacionales Que fueron víctimas Del terrorismo De Estado Durante la década Del 70 Participaron Hijos Y demás Familiares De los diputados Homenajeados La Cámara Baja Homenajeó A siete diputados Nacionales Desaparecidos En los años 70 Rodolfo Ortega Peña Diego Muniz Barreto Leonardo Betanín Miguel Domingo Zavala Rodríguez Mario Abel Amaya Bernardo Samuel Villalba Y Armando Daniel Croato Los siete compañeros Son el ejemplo Son nuestro ejemplo Lo decía Negri Hay momentos En la política Que uno siente Miedo Y es cierto eso Pero también Es cierto Que si los políticos Tienen Tienen Miedo Las corporaciones Van a seguir Gobernando Toda la vida Este país Y eso No lo podemos permitir Bien Un homenaje allí En la Cámara de Diputados Entonces Vamos a pasar A la polémica del día Que tiene que ver En este caso Con los premios Gardel Vamos a ver De que se trata Si, si, si ¡Cumbia! ¿Qué es lo que está pasando? Gabriela Rulo Los invito a sumarse A la polémica Porque Entre los nominados A los premios Gardel Está el grupo Agapornis Que no sé Si ustedes Están al tanto De que viene Agapornis Es un grupo Que reversiona Canciones Algunas canciones Pop Incluso Les dan Una tonadita De cumbia Y se han hecho Muy conocidos Y una gran Explosión Lo escuchamos acá Por ejemplo Y los han nominado A los premios Gardel Claro Un tipo como Pablito Lescano Líder de la Mágrati Una persona que más sabe Cumbia en este país Músico Increíble Cumbia A ver con Con su música Que él considera Por supuesto Más Más genuina Bueno aquí mismo lo vemos Fíjense con los músicos Bueno Pablito Lescano Enojado Entre otros No ha sido el único Que se enojó Con la nominación Agaporni Es una banda que empezó Como De una cosa De amigos De diversión Para una fiesta Entre amigos Explotó Se empezó a ser muy conocido Vino una multinacional Acompañó Y aquí está Está divertido Para bailar un poco Agaporni Yo te he visto más de una vez Bailando Agaporni A mí Me hablaste de premios Magdalena Y me apareciste con un problema Entre cumbia Me desubicaste un poquito Te confundiste Sí Me confundí un poquito Ahora yo La consulta que tengo La duda que tengo es Habla desde El punto de vista personal Digamos Se dieron susceptibilidades Porque su cumbia No fue nominada A los premios Magdalena Nunca O porque no le gusta El grupo Agapornis Nunca fue nominado No, no sé No, no sé Pero si sale a decir esto Es porque evidentemente No sé Cuestiona la cumbia Que hace Agapornis Pero en todo caso Tendrían que estar contentos Todos los que hacen cumbia Todos Porque el género Está nominado No, no está nominado el género Está nominado Agapornis Que no es cumbia Realmente Bueno, es algo parecido Digamos la cosa como son Pero qué sería No es rock No, está todo bien con Agapornis Los bacos para bailar un rato Lo mejor Pero la cumbia de este país La hace otra gente Hay que decirlo Está bien Ellos hacen algo Que está muy bien Y se celebra Pero no es un reconocimiento Conte a lo más profundo A lo más profundo de la cumbia Que queremos Que nos gusta Y que bailamos No se reivindica acá Alías Crucet Perdón Es el momento Es el momento de ir a un corte En el próximo bloque Que no es tan list써 Es el momento de ir a un corte Todo lo que hago Todo lo que quiero vivir Y te gusta Cosas que me hacen bien, cosas que yo me hacen tan bien